El día que José Altuve fue pillado haciendo trampas en pleno juego. José Altuve se vio envuelto en una polémica hace unos años, y por eso ha sido abucheado en algunos estadios de la MLB, pero ha demostrado que es un excelente bateador y es uno de los mejores bateadores de los Astros de Houston y de las grandes ligas. Pero hubo un día en el que José Altuve fue capturado y pillando, haciendo trampas a los Yankees de Nueva York en pleno juego. Algo que molestó mucho a todos y dejó sorprendidos, y por eso fue abucheado y golpeado por pelotazos. ¡Comenzamos! Todo esto ocurrió el 19 de octubre del 2019 en un muy peleado y tensionado partido entre los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston en el juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En la primera entrada José Altuve se enfrentó a Chad Green, donde en cuenta de dos bolas y dos strikes, Green le bajó con un slider por todo el medio que Altuve no perdonó y conectó un profundo batazo que cayó entre center y left field, donde logró meterse hasta la segunda base y se anotó el doblete. Luego, en la tercera entrada se enfrentó a G.A. Hub y falló con un elevado al segunda base, Gleyber Torres. Luego, en la sexta entrada, Altuve ganó el turno y recibió una base por bolas. Y en la octava entrada falló con un rodado al tercera base, Giovanni Urcella. Pero para ver la polémica y el supuesto robo de señas, tenemos que irnos a la parte baja de la novena entrada, donde se verían las caras José Altuve en contra del misil cubano Aroldis Chapman. Y el partido estaba empatado cuatro carreras por cuatro, y la cuenta estaba en dos bolas y un strike. Allí, Chapman le bajó con el slider alto que Altuve no perdonó y conectó un kilométrico batazo que se internó a lo más profundo del jardín izquierdo, para así darle la increíble victoria a los astros y dejar en el terreno a los yankees, y además eliminarlos, y que obviamente celebraron eufóricamente. En la repetición, se observa la cara de Chapman sonriendo donde no lo podía creer, y aquí es donde entra la polémica, ya que este increíble cuadrangular comenzó una polémica mundial, donde acusaron a José Altuve de hacer trampas y fue señalado de no haberse quitado la camiseta. Ya que cuando Altuve iba llegando al home play, les gritó a sus compañeros y se tomó el jersey, diciéndoles que no le rompieran la camisa y que no se la quitaran. Esto hizo que muchas personas comenzaran a decir que Altuve contaba con una especie de parche que vibraba, cuya señal era emitida desde el cuarto de video del Minute Maid Park, donde podían predecir los lanzamientos gracias a la tecnología. Además, Altuve corrió rápidamente a cambiarse la camiseta en total privacidad en el dugout, mientras el resto de su equipo celebraba, lo que generó incluso más sospechas de uso de tecnología. Esto ha sido un tema que ha generado mucha polémica, pero de acuerdo con la MLB, no se ha podido probar que Altuve o cualquier otro jugador de los astros se haya valido de cualquier dispositivo electrónico. Yo, la verdad, no dudo del talento de José Altuve y le creo. Y creo que él no hizo trampas a pesar de todo esto. Incluso todos sus compañeros dijeron que él no estuvo de acuerdo con eso. Para mí Altuve es uno de los mejores peloteros que han pasado por las grandes ligas, sin duda alguna. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sport. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a King Kong, Ángel Pinto, Manuel Sequera, Ali Sánchez, Dilan Meléndez y Pedro Castellano. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!